A un palenque de San Luis, la capital botosina Llegaron tres extranjeros con gallos de raza fina Llegaron apantallando a la plebe botosina Entre ellos venía un gringuito que mascaba el español Porque cargaba billetes, tomaba de lo mejor Andaba cacaraqueando, muy lejos de su canto Se acercaron tres galleros, los tres eran botocinos Eran galleros de rancho en San Luis muy conocidos Traían bolsas con billetes para apostarle a los gringos Uno venía de Río Verde, otro era de Matehuala Y no venía de la sierra, traía cargadas sus caulas Pero en su bolsa de cuero, traía minero en su escuadra Se cruzaron las apuestas, que los gringos se oyúneco Porque estaban muy seguros, pagaban dólar por peso No sabían que ellos solitos, se cortarían el pescueso La raza andaba contenta, porque traían muchos pesos Le ganaron las peleas, a los tres gringos por mensos Los galleros potosinos, saben racarse el pellejo